Despiértate, el día ya no te espera, no más Sé que la noche no ha dejado con recuerdos de jazmín Y desde que te encontré, la sombra ya no me toca Porque ya me acostumbré a tu cara y de memoria A morar en el mar y tú, mis lindas costas de Perú Deja la que quiebra mi alma en a ti Ay que tu boca sabe de besos dulces con tus ojos verdes que me dicen que Mejor amor no encuentro otro, no Mi amor el mar y el mar azul Oh yeah, you stay with me Siendo my long regards and sympathies Where am I end plan to stay that way A home without a name La 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 Cause I will go anywhere you are If you're lost I will always find you Kisses taste like cinnamon You're made for me but it won't define you no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!